Buenas, hoy estoy en World of Warcraft otra vez para enseñaros cómo farmeaba la montura del Alconza Alcudo Blanco Presto del Bancal de Magister. Esta montura tiene un añadido que es la Prole de Fenix, que lo tira el mismo jefe. Si venís solo a por la Prole se puede venir en Heroico una vez al día, que también suelta esta montura, la Prole es esto, que es la mascota y esta montura también la suelta en Heroico. Bueno, esta mazmorra está en los Reinos del Este, la isla de Keldanas y está en la coordenada 61, 30, 50, aquí. Que aquí se puede llegar o bien yendo a la ciudad de la Burning, a Satra, y allí en el centro de la ciudad tenéis un portal que os trae aquí, o bien volando desde los Reinos del Este, es un pateo, vengáis de donde vengáis, pero bueno, se puede venir volando. Bueno, lo primero ya es poner esto en Heroico. Acordaros que hay que ponerlo en Heroico, que salga la calavera, porque si no, no os va a valer para mucho, si venís a por la montura. Si queréis la Prole podéis venir aquí y venga a hacer el boss todo el rato que queráis. Vamos. Es muy fácil porque es una heroica de la Burning, o sea, de nivel 70. Tiene 33.000 de vida los bichos. La mayoría ni nos verán. A ver, este pool si se puede pasar sin pegarnos. A ver, este pool si se puede pasar sin pegarnos. Da igual. Venimos aquí. Venimos aquí al Pokémon. Se mata. No sé ni para qué lo silencio. Bueno, y aquí tendremos un moradito. Creo que te tiraba... No me ha tirado ni agua. No puede ser. ¡Ah! ¡Ah! Toda la basura que he loteado. Bueno, va. Bueno, luego seguimos. No, es bastante. Es muy fácil. Y... Mira, mira el boss que lo le... ¡Tiri, tiri! Mira, aquí pulé estos. Venga, ahí. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Bueno, eso nos da un buffo de más daño, esto que estoy haciendo. Un 25% de daño aumentado. Voy a por él. Voy a por él. Voy a por el boss. Tírate vos, creo que se nos da el buffo. Venga. Otro morado, eh. Fácil. Si es muy fácil sacar en el volume morado. Venga, vamos. Otro. Bueno, esto era para un evento... Muy bonito que había y tal. Que hay que coger una quest. Pero yo no lo voy a hacer. Bueno, ya lo tendría hecho, supongo. Bueno, con el hunter... Creo que no. Bueno, pasamos. Vale. Bastante fácil. Aterracita aquí, a ver si pasamos sin que nos pille nadie. No me gusta meterme en invisibilidad porque me ven más en invisible que en normal. No sé por qué. Pero bueno, mira. Izquierda, derecha, izquierda. Ve, ve, ve. Que nos pillan, que nos pillan. No, esto es otro boss que era como una especie de arena de 5 contra 5. Y hasta que aquí soltaban siempre un trinket. Aquí venías a matar por el trinket. Uy, si te quedes, cuidado. Yo voy matando los bosses. No lo he explicado porque detrás de cada boss hay una puerta. Y si no matas al boss, no se abre la puerta. Y ahora ya venimos... A por el jefe de la montura. Por cierto, esta es la montura más fácil de sacar. Tiene un 4 o un 5% de salir. Por eso la tengo, porque es la más fácil. Si no, vaya. Bueno. Y aparte encima tiene la problema. Que si os gustan las mascotas, aquí tenéis una pedazo de mascota. Bueno. Esto es lo que tiene el boss este, que lo matas y se queda aquí dos horas. Ay, como duele. Muérete, dame mi montura. Bueno. Va. A verás. Qué raro. Uy, dos ejes. Y me forro. Bueno, pues... Luego, bueno, para salir de aquí, ya... Este es el jefe que tiraba la montura. Ya ha venido el otro día. Tiráis de aquí. Y te deja aquí fuera. Que por aquí, allí está el vuelo. Por si tenéis que volver volando. Y si no, tirar de piedra. Bien. Pues espero que... Si os gusta la montura, la saco otra vez aquí. No, esto no es una montura. La montura... O la prole. También tira esto. Ahora que me acuerdo. Que te transforma en un elfo de la noche que te roba todo el coche. Bueno, un elfo de la sangre, va. Bien. Si queréis cualquiera de la cosa esta que te transforma en la prole o la montura, venís. Lo de transformarse también lo suelta en normal, igual que la prole. Podéis hacerlo todas las veces que queráis. Mientras el huevo os deje. La montura, acordaros que no es heroico. Así es como se farmea. Espero que os sirva. Que os guste. Muchas gracias por haber visto el vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!